¿Qué pasa chavales? Soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal, hoy como estáis viendo en el título, miniatura y demás, no estamos en Black Ops 3, tranquilos chicos, reventad el botón de like que cuando haya un truco de Black Ops 3 estará al canal al instante. Hoy como estáis viendo estamos en Call of Duty Modern Warfare Remastered y os traigo un trucazo para poder conseguir ser prestigio nivel 1000, prestigio maestro nivel 1000, muy pero que muy facilito. Antes de nada chicos, dar las gracias al suscriptor que me comentó este truco hace como 4 o 5 días y también a Nukei por habermelo grabado, vais a tener su canal en la descripción del vídeo. Y dicho esto, vamos allá. Ya os digo chicos que este truco para poder copiar el prestigio, para poder duplicar el prestigio es muy pero que muy facilito. Lo primero que voy a hacer, como acabáis de ver en el principio del vídeo, esta misma cuenta que estáis viendo ahora mismo era la que habíamos podido copiar y era nivel 1000. Ahora voy a enseñaros que es una cuenta básicamente acabada de crear, que es nivel 1, para que veáis que no hay nada raro, que no hay ningún fake, que todo va perfectamente chicos. Aquí estáis viendo que la cuenta es nivel 1. Una vez visto esto, lo que vamos a hacer es iniciar el juego con la cuenta de nivel alto. Vale chicos, la podéis pedir a un amigo, si la tenéis pues le duplicáis el prestigio o lo duplicáis a otra cuenta vuestra. Básicamente, lo primero que vamos a hacer, como veis, iniciamos el Call of Duty Modern Warfare Remastered con nuestra cuenta de nivel alto. No hace falta que sea prestigio 1000, si es prestigio 1000 pues lo que sea, vale. Una vez iniciada, fijaros que arriba a la derecha os van a salir unos números cuando intentéis entrar en multijugador, vale. Yo lo estoy haciendo todo ahora mismo sin cortes para que veáis que no es fake. Aquí como veis aparecen los números, le daríamos al botón PS en Play 4 y le daríamos a salir del usuario, vale. Básicamente saldríamos del usuario, es la primera opción que os sale cuando le dais al botón PS. Una vez hecho esto chicos, le daríamos otra vez, vale, al botón PS, como estáis viendo, y cogeríamos, iniciaríamos nuestra cuenta de nivel bajito, vale. Como veis, la habíamos iniciado con la cuenta de nivel alto, ahora iniciamos con la cuenta de nivel bajito. Os va a salir un error cuando entréis en el Call of Duty Modern Warfare Remastered, como veis lo estoy haciendo a cámara lenta, para que veáis que no hay nada raro. Ahora mismo os va a salir que vuestro perfil se ha desconectado, aceptamos, nos conectamos, y ahora vais a ver chicos que básicamente ya tenemos el prestigio copiado. Pero todavía quedaría alguna cosa por hacer para que se quede guardado permanentemente. Aquí como veis ya estamos en la cuenta pequeña, ya se nos ha duplicado, se nos ha copiado el prestigio y somos nivel 1000. Y ahora lo que tendríamos que hacer, como veis si estamos en Play 4, le damos al botón PS, si estáis en Xbox, pues el botón que sea. Nos vamos a ajuste, internet, y aquí como veis donde pone conectarse a internet, desconectamos el internet durante 5 segundos y lo volvemos a conectar. Pasados estos 5 segundos, lo conectamos y entramos en el juego. Vais a ver que al entrar os dice que se os ha desconectado de internet y demás, aceptáis el mensaje, y como veis ya tenemos la cuenta copiada, ya tenemos la cuenta permanente. Lo único que tendríamos que hacer es entrar en el juego, jugar alguna partida, matar, que nos maten y demás, y ya se os quedaría guardado para siempre. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, es una auténtica burrada de truco. Como veis se nos desbloquean todos los prestigios, no solo es que sea nivel 1000 y los prestigios no se desbloqueen o pase algo raro. No, se desbloquea absolutamente todo, como veis los camuflajes, las armas, los estados, las estadísticas, absolutamente todo. Y lo que recomiendo es como estáis viendo ahora mismo, es que entréis en una partida, que la juguéis básicamente normal, ¿vale? Jugarla normal. Aquí acabáis de ver que hemos matado a uno y nos hemos dejado matar, pero yo recomiendo que la juguéis entera, matéis normal, que os maten y demás. Y como veis, al salir de la partida se nos ha guardado perfectamente el prestigio, tenemos todos los camuflajes, las armas desbloqueadas, absolutamente todo. Y poquito más chicos, deciros que si sale cualquier truco de Black Ops 3, ya sabéis que también va a estar al canal. Y espero que reventéis el botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.